Amigos de Automundo, Jorge Martínez de Tracto Cabine Susa, como siempre, todos los fines de semana con ustedes. Esta vez les vamos a presentar solamente una unidad que la tenemos en especial. Son 40 unidades para operación minera con kit hidráulico. Vamos con el libro programa de este fin de semana. Este es el modelo ESTA, cabina baja de un solo camarote. Tiene un motor Cummins ISG de 460 caballos de fuerza, freno de motor a las válvulas. También tiene una caja automatizada y secuencial ZF de 12 velocidades con retardador hidráulico a la caja de cambios que les da 800 caballos adicionales de frenado. Quiere decir 1260 caballos de frenado y es precisamente lo que los transportistas desean. Cuando bajan cargados con mineral de la sierra acá a los puertos, necesitan que los vehículos frenen muchísimo. Esa es seguridad y eso es precisamente lo que tiene este remolcador. Esa es una versión 6x4. Tiene todos los aros de aluminio. Llanta 12R22.5 en la parte de adelante. Llanta 42565R22.5 en la parte de atrás. Son las llantas extra anchas con eje extra ancho también con aros de aluminio. Dos tanques también de aluminio que suman 180 galones. Inclusive tiene 8 bolsas de aire, mucha estabilidad. Y son bolsas de aire de regular tamaño. No son las pequeñas, son las grandes. Tiene suspensión ECAS para subir y bajar la suspensión. Y la suspensión ECAS no solamente sube y baja la suspensión, sino también cuando está cargado y el camión Sensa que está con carga, la suspensión se pone más dura, pero cuando está sin carga automáticamente baja la presión de las bolsas de aire. Y esto evita el traqueteo, porque si el camión traquetea en una zona de tierra, lo que sucede es que habría desgaste prematuro de todo lo que son los soportes. Soporte de radiador, soportes de motor, de caja, de corona, los bujes se maltratan mucho. Entonces, esto evita todo el maltrato, estas cosas que acabo de mencionar. Por ende, su costo de mantenimiento sería menor. Ahora bien, el consumo de combustible, atención, el consumo de combustible a las minas de la Sierra del Perú está en un promedio de 8.9 kilómetros por galón. Muy importante este dato que le estamos dando, 8.9 kilómetros por galón, subiendo vacío y bajando cargado con las 52.8 toneladas de carga. Además, también tiene una litera, pequeña, pero es una litera. Viene sin cortavientos completos, precisamente para bajar el peso, porque el peso de la unidad seca es de 8.300 kilos. Así que es muy liviana, diseñada especialmente para trabajar en las minas del Perú. Ahora bien, ¿cuál es el especial del mes? Viene con el kit hidráulico incluido. El kit hidráulico tiene un valor de 5.000 dólares aproximadamente. Es un kit hidráulico marca Pinotto, hecho en Italia y instalado acá en el Perú. Obviamente ya programado, listo para trabajar y también viene con el aceite hidráulico que está 100% incluido. El valor normal de este vehículo es de 112.500 dólares incluido GB. El valor especial por 40 unidades del año de fabricación y año modelo 2022 es de 102.500 dólares incluido el IGB, incluido el kit hidráulico. Hidráulico, atención, y también tenemos financiamiento directo por parte de Tracto Camiones Usa con el 50% de cuota inicial y el saldo a un año. O también tenemos otras opciones con todos los bancos. Todos los bancos del Perú trabajan con nosotros y ya el financiamiento puede variar, obviamente, de la calificación del cliente en la cuota inicial y también en el plazo. Así que todos los bancos lo financian a 5 años. Ya depende la cuota inicial para cada cliente es diferente. Señores, tremendo especial. 40 unidades fotón. Modelo ESTA. Crea un diseño exclusivo y muy especial para todos los transportistas de lo que es minería en el Perú. Llamen al Tracto Foro en sus pantallas. Vengan a verlo. Esta unidad que están viendo es una unidad de prueba. También se la podemos prestar. Hacemos un par de viajes para que vean el consumo de combustible, para que vean lo suave y lo cómodo que es manejarlo, para que vean la estabilidad. Así que, señores, llamen al Tracto Foro en sus pantallas. Pidan su cotización, su video y sus fotografías. Bueno, amigos, no se olviden que estamos en el Jockey Plaza, al costado del Centro de Convenciones, en plena vía de habitamiento, muy cerca a la Avenida Javier Prado. La entrada es la 1D en la Javier Prado. Más de 200 camiones de exhibición, la única exhibición en el Perú con 200 camiones en el Centro de Convenciones del Jockey Plaza. Están llegando a fin de mes, se han vendido todos, nos quedan solamente 5 unidades. A fin de mes están llegando 80 unidades del ESTA. A, techo alto, con llantas extra anchas y llantas duales. También tenemos cerca de 30 o 40 unidades para entrega inmediata de 9 toneladas, camionetas Thunland, cisternas de agua, bolquetes. Tenemos absolutamente todo en Tracto Camiones Usa. Bueno, se despide su amigo siempre, Jorge Martínez, de Tracto Camiones Usa. Y nunca subí, fotón, arme camión.